en la edición central de Info 3 en este martes 9 de agosto del 2022 compartiendo con ustedes en simultáneo por Artigas Televisión Canal 3 y Canal 10 en Bella Unión. Por supuesto que los dos cables de Artigas en el cable en Bella Unión en nuestro Facebook Artigas Televisión y en Bella TV para todo el mundo. El ministro de Defensa en su visita la semana anterior hizo la invitación al jefe de policía de Artigas para coordinar diferentes actividades en conjunto con el regimiento de caballería. Fortalecer las instituciones, trabajar en conjunto fue tema primordial. Fuimos invitados por el general Pereira en nombre del señor ministro de Defensa participar de una reunión que se iba a realizar en el regimiento Guayabos con productores de la cuenca del Cuarén y de la cuenca del Cuaró. Bueno, en base a la invitación concurrimos a escuchar la problemática que allí se iba a plantear, que se planteó. Ustedes saben, digo, que la ley de frontera de los 20 kilómetros tenemos a las Fuerzas Armadas colaborando con nosotros en lo que tiene que ver con la seguridad interna. Allí se plantearon situaciones específicas que tienen que ver con la preocupación de los productores rurales con relación a las actividades que se realizan en la prevención, la disuasión y la represión de los delitos que se cometen en el ámbito rural. Y bueno, en definitiva la reunión rondó en ese temario. ¿De qué manera de aquí además van a coordinar para tratar de apaciguar esa situación de inseguridad en la parte rural? Mire, acá el tema es concreto. En el ámbito de la jefatura de policía, nosotros hemos hecho todo el despliegue posible en base a los recursos y en base a los medios que tenemos disponibles. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay situaciones puntuales que tienen que ver con actividades, más que nada lo que hacen saber los productores tienen que ver con la parte de la cuenca del río, del río Cuareña específicamente. Bueno, ahí entenderán ustedes que son ministerios diferentes, que se está tratando de coordinar. Se ha tratado de coordinar todo este tiempo que vamos transitando y a veces la logística de cada una de las instituciones hace que no esté en forma permanente o presente de la forma que reclama, que se hacen los reclamos de seguridad. ¿Así que sería un trabajo en conjunto para tratar de buscar una solución a este tema? Siempre ha sido un trabajo en conjunto. Lo que pasa es que acá hay una situación puntual, vuelvo a repetir, que tiene que ver con lo que tiene disponible cada una de las instituciones y despliega en el terreno. Nosotros, en lo que tiene que ver con el ámbito de la jefatura, hemos sido bastante claros en nuestro accionar, en nuestras planificaciones, en nuestro relacionamiento con la gente, no solamente en el ámbito rural, sino en otras zonas también, explicando y haciendo saber qué estamos en condiciones de hacer y qué no estamos en condiciones de hacer. Evidentemente que esto se requiere coordinación, se requiere, de repente, un mayor despliegue, si bien los números que se observan a través del observatorio nuestro y a través de la georreferenciación que hacemos por los delitos son positivos en lo que tiene que ver con la baja de los índices delitivos, hay una sensación que preocupa a los productores que tiene que ver con esa situación puntual que se plantea cuando crece el río Guaray. En los últimos días se realizaron siete allanamientos, tres en Artigas, cuatro en la ciudad de Bella Unión. Con respecto a los allanamientos en Artigas, resultaron dos personas formalizadas y una requerida. Se esperan los resultados judiciales con respecto a los allanamientos en la ciudad de Bella Unión. Sí, específicamente nosotros tenemos tres allanamientos que se hicieron sobre Tres Bocas al finalizar la semana pasada. Después el domingo tenemos cuatro allanamientos que se hicieron en Bella Unión. De las tres que se hicieron en Artigas, resultaron dos personas formalizadas y hay una persona que está requerida. Con relación a las cuatro que se hicieron en Bella Unión el domingo, en este momento hay un equipo trabajando allá a los fines de conducir nuevamente a las personas que están detenidas a las audiencias judiciales. O sea que esperamos que a último momento, a última hora del día, tengamos algún resultado a nivel judicial. En las últimas horas hubo un despliegue militar en la zona de Bella Unión con Argentina. ¿El Ministerio del Interior colabora en este tema justamente para realizar controles por el tema de drogas? ¿Se trabaja en conjunto con el Ministerio de Defensa? Mire, nosotros lo que realizamos son las actividades de coordinación en el marco de la ley, de los 20 kilómetros donde actúan las Fuerzas Armadas en apoyo al Ministerio del Interior. Y específicamente con el tema droga no tenemos o no hemos tenido un intercambio de información con el Ministerio de Defensa. Es decir, específicamente en lo que tiene que ver con drogas, si hablamos de bocas de ventas de droga, lo venimos manejando a nivel de la Jefatura de Policía y en lo que tiene que ver con las operaciones, ejemplo la Operación Sauce, se maneja a nivel de la Jefatura de Policía. Nosotros en lo que va del año tenemos 39 bocas, de las cuales el 80% es de Artiga, que han sido desarticuladas. No tengo el número preciso de la droga incautada, pero sabrán ustedes que el tema en la incautación que se realiza en las bocas es poco. No obstante eso, el número en lo que tiene que ver con el cierre de bocas para nosotros es importante. Entonces, en realidad nos preocupa y es competencia de la Jefatura las bocas. No obstante eso, cuando podemos apuntar un poco más arriba, lo hacemos, ejemplo las operaciones, y cuando vemos que sobrepasa nuestra capacidad operativa, le damos cuenta a la unidad rectora, que es la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de drogas. ¿Qué se sabe de la situación que se vivió en la mañana de ayer en calle Mauro García Rosa y General Flores, donde una persona al sexo masculino estaba trincherada y amenazada con quitarse la vida? Sí, esa persona posteriormente depuso la actitud, se cumplieron con los protocolos debidos, se mandó el negociador, ahí se hicieron, vuelvo a repetir, se aplicaron los protocolos, la persona depone la actitud y se entrega. ¿Es usuario de estupefacientes? Bueno, no sabemos si es usuario de estupefacientes, yo concretamente no tengo esa información, si es o no. Conocemos ahora la segunda parte de los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Zona Operacional 2, seccional Séptima, Bella Unión, hurto en finca. En horas de la madrugada, fue denunciado el hurto de una mochila conteniendo joyas en oro, una billetera de color blanco con negro conteniendo documentos varios, una tarjeta Mides y dinero en efectivo, entre otros objetos, sustraídos desde el interior de una finca ubicada en calle Wilson Ferreira Aldunate, en ausencia de los moradores. Seccional Octava Baltasar Brum, persona que fue conducida por la policía por intento de hurto en una finca, resultó condenada. Referente a hechos que fuera informado en comunicado de prensa de ayer, en el cual una persona del sexo masculino mayor de edad fue sorprendida por el morador de una finca ubicada en calle Fructuoso Rivera, cuando ingresó a su casa mediante daños en el candado de la puerta con un cuchillo, siendo conducido por disposición judicial. Culminadas las audiencias en sede fiscal y judicial, el señor juez letrado actuante dispuso formalizar la investigación contra el imputado, la persona de iniciales LAPL de 21 años de edad por la presunta comisión en calidad de autor de dos delitos de hurto especialmente agravados, el segundo de ellos en grado de tentativa, ambos en régimen de reiteración real, como medida preventiva el arresto domiciliario en su propio domicilio, en el horario comprendido entre las 20 y las 7 de la mañana, medida que se cumplirá con vigilancia de la autoridad policial, y durará 60 días. Zona Operacional 3, seccional tercera, hurto en finca, desde una finca ubicada en calle Yaros, en ausencia de los moradores, hurtaron un televisor de 14 pulgadas, mediante daños en una ventana. Policía Científica realizó relevamiento correspondiente. Seguimos informando, señoras y señores, el Liceo Número 5 del Centro Poblado Pintadito planifica una actividad para este viernes 12 de agosto, a partir de las 13.30 horas, el lanzamiento de la primera edición del proyecto Pedaleando la Vida, que tiene como objetivo recorrer todo el barrio en bicicleta junto a otras instituciones de Pintadito. Esta primera edición también consiste en una campaña de recolección de bicicletas para uso comunitario, para que jóvenes y adultos del barrio que no cuenten con una conducción, con una bicicleta, puedan utilizarlas previo a rellenar una ficha en la sesión al policial. Como siempre, efectivamente, estamos reunidos a nivel interinstitucional en estos momentos, representantes del CAIF, de la escuela, Comisión de Vecinos, el amigo Tom, para ajustar detalles del lanzamiento del proyecto que se denomina Pedaleando la Vida, que se va a realizar el viernes a partir de las 13.30, aquí en la Planada del Liceo, con un lanzamiento que comprende dos partes, o tres, una parte que tiene que ver con orientaciones sobre la importancia del uso de la bicicleta, las normas de tránsito, una segunda parte que va a ser un paseo ciclístico por todo el barrio, en forma simbólica, y, por último, una actividad artística con la banda municipal, con premios, con regalos, el sorteo de una bicicleta. Simplemente explicar que este proyecto llega al liceo a través del CLAIS, que es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje Solidario, donde el liceo hace tres años que está trabajando, y el liceo lo vuelca a las instituciones del barrio, es decir, a la comunidad. Y tiene como finalidad, más allá de todo lo que ofrece la bicicleta, el ejercicio físico, solucionar un problema de transporte de los vecinos y de la comunidad, el Centro Poblado Pintadito, que muchas veces tienen que ir a pie a la ciudad, que muchas veces no tienen 66 pesos para el boleto, de ida y vuelta, del ómnibus, y consiste en establecer bicicletas que van a quedar aquí, próximos ayer a la comisaría, donde los vecinos la van a poder utilizar previo a la realización de una ficha. Consideramos que es muy importante para la comunidad, un estudiante se olvidó de un material, acá hay estudiantes que vienen muy lejos también, va allí, llena la ficha, toma la bicicleta, la utiliza, y es apenas el lanzamiento de un proyecto. Creo que de aquí en adelante van a surgir muchísimas actividades, ya tenemos la agenda para septiembre, con talleres, para octubre, con una caminata, un cierre del año. Es la primera edición de Pedaleando la Vida. Y Tom va a hacer la convocatoria y extender un poquito la importancia del ejercicio físico, porque realmente eres el 10 del equipo en este aspecto. Profesor, antes de hablar con Lorenzo sobre detalles de ese proyecto, cuénteme, ya ha pasado la mitad del año, ¿cómo está la parte educativa, estudiantil aquí del Liceo Pintadito? Estamos en este momento realizando las reuniones de evaluación, cerrando el primer semestre, ya comenzando el segundo, con muchísimo trabajo, con varios proyectos. Las líneas para esta parte final del año tienen que ver con Pedaleando la Vida, 1, con las actividades del 25 de agosto, 2, donde se está organizando un FOOM para el viernes 26, y en septiembre ya, más allá de los programas, el proyecto que te decía, nos vamos a meter de cabeza en el Mundial de Qatar 2022, donde todo el Liceo va a estar involucrado con un proyecto interdisciplinario, con un mundialito, con un trabajo de todas las asignaturas, teniendo en cuenta los países que van a participar de ese campeonato mundial, ¿verdad? El Mides, así como también la ANEP, en los últimos días, ha anunciado que iban a retirar la asignación familiar a más de 11.000 estudiantes. ¿Cómo es el tema de deserción aquí en el Centro Poblado Pintadito, en el Liceo Pintadito? Aquí estamos en un término, creo que bueno en ese aspecto, ¿no? Porque prácticamente se hace un trabajo personalizado, con las familias, entonces mínima la deserción en ese aspecto. Continuando en este proyecto, Pedaleando la Vida, referentes deportivos en el deporte del pedal también estarán aportando su granito de arena en la realización de esta actividad del día viernes. Washington Lorenzo, referente del Mountain Bike en Artigas, expresó de qué manera estarán colaborando y tratando de incentivar a los jóvenes a que hagan deportes. Lo importante de este proyecto es que, a lo que apuntan ellos, es la comunidad, trasladarse en bicicleta a la ciudad, tener un medio de transporte donde sea totalmente gratis, porque no va a tener costo ninguno, nada más que hacerse una ficha, registrarse, el que necesita una bicicleta la va a tener a disposición en un punto de la comisaría, acá cerca de la comisaría, con el apoyo de la policía también de la zona, y ahí se le formará una ficha y cada vez que necesite la bicicleta, la lleva, la retorna ahí, y nosotros con el grupo de lo que hacemos nosotros en la parte de Mountain Bike, nos estamos sumando a traer a la gente, a invitar a la gente. Estamos pidiendo colaboración con bicicletas que estén en condiciones y usadas para regalar al barrio. Nuestro propósito hoy son 10 bicicletas, tenemos 5, ya tenemos 5 que cada uno pudo conseguir, una bicicleta, bicicletas en condiciones. El grupo de lo que es la bici, estamos invitándolos para que lleguemos acá a Barrio Pintadito, el viernes a las 13 horas, nos juntamos en Tombay, allá en el local Diego Lamas y Plaza Zorrilla, de ahí nos venimos pedaleando para acá para sumarnos a lo que va a ser la pedaleada acá en el Barrio Pintadito, saliendo de la Esplanada del Liceo, recorriendo todo el barrio, a modo, como dijo él, demostrativo nomás, y bueno, invitar a todos los que quieran sumarse, invitar a quien quiera ir hasta ahí, o a los niños, si los papás quieren traer a los niños hasta acá, va a ser totalmente apto para que puedan circular desde acá del Barrio Pintadito, la salida en el mismo barrio nomás. En un momento mencionabas de lo que es, junto al trabajo que realizan ustedes en el Mountain Bike, la manera de incentivar a los niños y a los jóvenes, esto es un puntapié inicial, podríamos decir, para presentar diferentes proyectos en Pintadito, y a que los jóvenes hagan más deportes, y por ahí salga algún otro competidor de Mountain Bike. Sí, ya tuvimos la oportunidad una vez con la intendencia con la escuelita de Mountain Bike, veníamos al barrio, atendíamos, digo, diferentes barrios con la escuelita, sacamos, ya tenemos gente de acá del barrio que participó, que ha ido a carreras, que se han sumado chiquilines, ¿no? niños desde la escuelita, y sí, obvio que es un puntapié, es un entusiasmo que los niños te puedan ver y espejarse en la gurizada que ya va a venir de casco con la bicicletita, equipados, digo, está muy bueno que podamos hacer esto y mostrarle a la gente que hay niños, hay niñas también que se han sumado y entusiasmar más gente para este deporte que es totalmente saludno. ¿Qué balance hace de la actividad cumplida el pasado fin de semana? Este fin de semana estuvimos en Rivera, muy buena la carrera, un circuito muy duro, tuvimos más de 250 competidores de todo lado, Brasil intenso, bajó porque está ahí pegado, el ganador fue un muchacho de Tacuarembó también que vino a descartar al ganador de Ronald Itag que venía en una racha de ganar todas las generales, Nahuel Suárez de Tacuarembó, de Tambores, vino, y bueno, estuvo muy bueno el recorrido, el verdadero mountain bike se vio ahí y ahora queremos devolverles el favor con el mountain bike de lo que va a ser ahora el 18 de septiembre acá en Piedra Pintada, que también, esto es parte, todo esto de lo que estamos haciendo hoy acá es parte de llevar la guisada para después estar ahí en lo que es el parque Piedra Pintada que también vamos a tener una actividad para niños. Dando link continuidad a las noticias aquí en la edición central de Info 3, funcionarios de la Intendencia Departamental de Artigas están realizando los trabajos finales en el comedor solidario de Ana Borges, la colocación de cerámicas y parte de cañería en los baños. Ana Borges en diálogo con Info 3 expresó su agradecimiento a la comuna por colaborar con los trabajos. En otro orden informó que están preparando una actividad para el Día del Niño a realizarse este domingo 14 de agosto y por supuesto que desde ya recibiendo donaciones de juguetes y también masas dulces para repartir entre todos los niños que allí se arrimen. Mira, nosotros hemos recibido el piso de la iglesia de Camino a Casa de Australia. La señora que nos donó una parte de la chapa y nos donó para el revoque también por adentro y por afuera y las puertas del baño ahora ya nos mandó para el piso y más una vez agradezco a ella y a toda la congregación y también nuevamente agradezco a la intendencia que dio la mano de obra para que pudieran terminar para nosotros. ¿Cuál es la obra que están haciendo internamente? Ahora están poniendo el piso y terminando de arreglar los baños que faltaban y está pronto. Dejando el tema de la sala ¿Cómo están las actividades del comedor? Mira, nosotros seguimos normalmente con el café, la comida y todo y ahora tenemos vamos a planificar una fiesta para el Día del Niño que sería el próximo domingo a las 3 de la tarde y vamos a compartir vamos a compartir unas bebidas que aduana nos trajo y algunas tortas toda persona que quiera colaborar con golosina o lo que sea ya hemos unas personas nos llamaron dijeron que van a colaborar con algunas cosas serán bienvenidos el que quiera venir también puede venir así que están recibiendo donaciones sí, estamos recibiendo donaciones de lo que sea para repartir para los niños lo que tengan nosotros aceptamos ¿se va a repartir juguetes también con alguna oportunidad se hizo? sí, sí parece que sí porque está llegando bastante juguete entonces vamos a organizar unas bolsas ahí y vamos a repartir lo que tengamos ¿cuántos niños más o menos se maneja para esa actividad? mira, nosotros siempre tenemos anotado más o menos 80 niños pero siempre aparecen más siempre siempre ahora ya tengo más o menos 60 y algo pero es que faltan algunos de los que vienen al comedor a alistarse pero siempre hacemos regalos para más Ana mencionabas que recibieron donaciones desde Australia en un momento ustedes se ponen a pensar de lo que es el comedor de Ana lo tan lejos que llega la parte de la solidaridad ayudando a las personas a los niños vos sabés que yo me siento feliz el poder saber que gente que es tan lejos la señora es de acá Lucy Díaz se llama ella y es una congregación que camino a casa dicen y ellos se juntaron allá y nos eligieron a nosotros el comedor de Ana y a otra familia más para ayudar y yo me siento feliz en saber que así como ella hay personas afuera del país que colaboran porque no es solo ella porque también hay personas que nos llamaron de Brasil de San Paulo y otros lugares más que ahora en el momento yo no recuerdo pero hemos recibido donaciones de personas de afuera del país así como también de personas de adentro de acá de nuestro departamento pero yo digo así me deja feliz saber que yo tengo personas que me ayudan porque el comedor de Ana gracias a esas personas que nos ayudan tenemos todo lo que tenemos hoy ¿cuántos años está el comedor? mira el comedor que nosotros vivimos acá hizo un año pero en realidad quedamos comida hace 8 años hizo ahora el 28 de julio hizo 8 años pero que estamos viviendo hace un año hablando de donaciones fue importante la donación de aduana mire recibimos sí recibimos bebida recibimos azúcar sal y papel higiénico entonces nosotros vamos los papel higiénico ya repartimos el sábado para las personas que vinieron la bebida la guardamos porque vamos a dar el día del niño para dar ese refresco vamos a compartir con las personas que vienen con los niños y bueno y ahí estamos repartiendo bueno qué alegría usted también puede hacer su parte llevar un juguete o llevar masas dulces para que los niños puedan disfrutar de este domingo allí junto a Ana Borges en el comedor y sería fantástico que usted pueda donar algo vamos a continuación con más noticias llega el deporte juveniles de sub 15 de Pintadito continúan con entrenamientos de cara a las próximas fechas pausa regresamos enseguida ¡Gracias! ¡Gracias!